pero cuando hablabas con tu amiga de Barranquilla en Medellín entendías todo lo que decía porque los costeños tú sabes todas las personas que son del Caribe las islas del Caribe la zona del Caribe tienen una forma muy peculiar de hablar con un acento un poco diferente a mí me encanta pero es diferente y pienso que para alguien que no es hispanohablante quizás es un poco más difícil de comprender pero su acento no era tan difícil no sé por cuánto tiempo o sea haya vivido aquí no pero yo sé que son años no entonces tal vez con tiempo también su acento fue neutralizado pero sí he experimentado eso al menos en Cartagena fue un shock llegar ahí en el en el taxi y o sea claro hablan como esos taxistas como un poco crudo mucha jerga etcétera no pero fue un poco raro llegar ahí y de repente entender el 50% no es como si sin dudas no es tan fácil como como el acento de Medellín claro es que ellos tienen mucha jerga eso también es otra cosa que poco poco conocimos los colombianos y te digo por mi proceso de vivir con mi esposo porque muchas veces él me dice cosas y yo no entiendo y los dos hablamos español solo por ponerte un ejemplo el otro día yo estaba trabajando en italki y estaba haciendo mucho calor y yo le digo a mi esposo por favor alcánzame un abanico yo le dije a él eso y él me trajo el ventilador y yo le dije yo no te estaba pidiendo el ventilador yo te estaba pidiendo un abanico y él me dijo pues es que eso es un abanico yo no yo te estaba pidiendo el abanico con el que te echas viento dijo eso se llama abanico de mano yo ah ok entonces para las personas de Barranquilla el ventilador no se llama ventilador se llama abanico y el abanico para nosotros para ellos es un abanico de mano entonces sí tienen mucha jerga pero esto es interesante como descubrir un nuevo mundo en español sí claro claro y vas a entender más español con tiempo sí 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 no me parece una buena decisión así si estás con toda la actitud para lidiar con el calor Barranquilla es una ciudad muy buena es grande tiene muchas cosas que hacer está cerca de la playa la gente es súper increíble la ciudad es una ciudad bastante avanzada o sea es es genial me gusta mucho y es la tierra de Shakira sí sí eso también es importante pero hay muchas Shakira en Colombia eso me gusta ¿a qué te refieres con eso? no con la belleza ¿no? o sea ves chicas que son al menos igual con Shakira cada vez que caminas al éxito ¿no? entonces es literalmente increíble es increíble sí 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 bueno no 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 quiero sonar presumida pero en Colombia las mujeres se esfuerzan como mucho por por su físico eso también sí y todo ¿no? es como su cuerpo el maquilaje como se cuida ¿no? y tienen la genética también y nos gusta bailar así supongo como Shakira sí ah ok bueno me parece un buen plan Pontus de lo que estás pensando para el futuro pero sí claro para eso tienes que sembrar y sembrar y sembrar mientras estés en Suecia para poder recoger en el futuro pero en ese proceso ¿quieres regresar aquí de vacaciones? ¿o no tienes planeado viajar en un buen tiempo? es que si yo viajo voy a tomar pasos detrás ¿no? o sea es como eso es difícil porque literalmente casi cada año estoy viajando cada dos o al menos dos meses o viajes largos pero es como tengo que elegir ¿no? vivir por el futuro o solamente buscar diversión en el momento creo que ya he hecho eso suficiente en mi vida ¿no? entonces tengo que pensar un poco más en el futuro ahora y para tener la vida que yo quiero ¿no? entonces eso es más la prioridad en el momento sí sí además tú eres joven ¿no? tu visión de cinco años en el futuro pues significa que cuando pasen esos cinco años todavía vas a tener la vitalidad para disfrutar las cosas que vas a sembrar en este momento porque bueno yo no estoy de acuerdo con las personas que se matan trabajando para disfrutar de la vida a los sesenta y cinco no eso es eso es la mentira ¿no? o sea lo hacen aquí en Europa mucho porque recibes un poco dinero del gobierno puedes vivir apenas vivir pero sí entonces todos están hablando eso es como tengo tres años más que soy retirado ¿no? retirado ¿cierto? o ¿cómo se llama? sí en tres años estaré retirado jubilado sí y es como por primero vas a tener muy poco dinero y o sea eso es tu plan que ya has logrado todo en tu vida o sea los logros nunca se terminan siempre hay algo más que hacer entonces como no es como no es un buen plan o sea yo voy a seguir hacer cosas hasta que no puedo ¿no? entonces y además no vas a disfrutar tu vida haciendo nada ¿no? ¿qué vas a hacer? ¿hacer sudoku? ¿cómo? sí es verdad pues ya el trabajo también le da propósito a nuestra vida lo que hablábamos hace un tiempo ¿no? que eso es lo que nos hace sentirnos felices satisfechos el tener un propósito entonces si ya no trabajas y no tienes algo más que hacer pues es muy aburrido la verdad sí, claro pero sí estoy trabajando mucho con YouTube mis canales y sí, me a veces como recibo no sé cómo decirlo, signos señales sí, exacto, signales del Dios yo diría entonces si detonamos deloco sí, exacto, signos